¡Mariposa traicionera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y que se oiga hasta México! Tú eres como una mariposa Bueno, así te pasas de... ¡No, no, no! Fácil y ligera de quien te provoca ¡Vamos! Yo soy un ratón ¡No, no, 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 no! Trampa que no mata ¡No, no, 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 no! Vivo muriendo prisionero ¡Ay, chiquita! Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso ¡Ay, mariposa de amor! ¡Mi mariposa de amor! Ya no regreso contigo ¡Ay, mariposa de amor! ¡Mi mariposa de amor! ¡Nunca jamás junto a ti! Ven, amor Ven, amor Ven, amor Ven, amor Y no regreses a un lado Chavete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y te sigo amando, chiquitita ¡Ay, mariposa de amor! ¡Ay, mariposa de amor! ¡Y todas son iguales! ¡Ven a las chilenas! Hay mujer que no hace daño Pasan los minutos cuasi Mira estos celos me están matando Hay mujer que fácil es Abres tus alitas longos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Escúchale los hombres Hay mariposa de amor Ya no regreso contigo Hay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y a volar mamacita chula Te lloré todo un río ¡Gracias!